¡Música! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día para todos. Acá estamos en este jueves, en este tórrido febrero en todo el país, ¿no? Nosotros en Buenos Aires y probablemente no hemos mirado el resto de la región. Es verano, ¿no? Que como digo yo todas las mañanas, ¿qué pretendemos? Bueno, sí. Pero hay una ola de calor. Yo te quiero decir, a mí no me circula mucho la sangre, pero esta vez está parada la sangre, se me está... Bueno, sobre tu sangre. Alerta naranja, ¿eh? El grado de circulación y velocidad de circulación de tu sangre no tenemos opinión formada. Igual queda un día. Bueno, en fin. Queda un día, Don. Y además me encanta porque el dólar y la térmica van ahí, ¿viste? Tipo una de la tarde, están cabeza a cabeza, ¿viste? La térmica y el dólar. Elegí una. ¿Qué querés que baje? ¿La temperatura o el dólar? El dólar tenía que estar, según dicen, yo, que cada vez entiendo menos, pero estaba atrasado. Así que parece ser... El dólar estaba atrasado porque al subir la inflación, y va a subir febrero y marzo también, le hablan de arriba del 3 los dos meses. El tema es que la temperatura va a bajar. La temperatura va a bajar, el dólar no. Igual este calor... Claro, muy bien, Nancy Duré. Porque la temperatura sube y baja. El dólar sube y nunca baja. Y a 38 puede volver. Siempre se te queda allá arriba, ¿viste? Igual, Fabi, este calor molesta a nosotros, que no paramos de hacer actividad física, ¿no? Sí. Como nosotros. Que vivimos en los gimnasios. Bueno, muy bien. Vamos con este video, ya se ha visto, pero igual sigue impactando. Es un chico muy chiquito, que con un arma que es de juguete, se mete en una joyería para intentar robarla. El empleado se da cuenta... ¿El dueño o el empleado? Sí, el dueño. El dueño. Se da cuenta que estuvo una gran chantada y... Mirá, ahí está, en el momento que saca el arma. Ahora, ¿lo hizo en serio el chico? ¿Cómo es? ¿Jugando, decís? ¿Puedes decir que él estaba jugando? No, particularmente... El dueño lo saca. Para mí lo mandaron, claramente. ¿Alguien lo mandó? Alguien lo mandó a robar, sabiendo... ¿Pero cómo ahora va a robar un joyero con un arma de plástico? Evidentemente de plástico. Era una réplica, no sé, digamos, que el joyero se dio cuenta de la situación. Yo no sé qué... Ahora, manejó impecablemente bien. De veracidad, sí, de veracidad puede tener el arma o no. Seguramente lo mandaron a robar, aprovechando la edad del nene. Esto es moreno, libertador al 100. Bueno, y lo termina echando de la joyería. Va a radicar la denuncia del dueño. Y están tratando de identificar al menor para, bueno, obviamente... A ver, no lo van a detener al menor, porque justamente es un... Que lo ayuden. O al menos saber quién es y si fue ayudado o fue mandado por alguien mayor de edad. Ahora esto... Ahí estamos con el móvil yendo por la autopista Moreno a esta joyería, vamos a tratar de hablar con el dueño. Pero paralelamente a esto, ¿la familia del joyero está amenazada? La amenazaron, sí, la amenazaron a partir de que subieron personas que supuestamente serían allegados a este nene. ¿Esto cuándo pasó? Esto fue el sábado. El sábado. El sábado. Y el hombre, bueno, subió el video a su cuenta de Facebook y después, bueno, obviamente entregó la cinta a la policía también, al mismo tiempo. Pero a partir de esa situación, como el hombre es de la zona y seguramente los delincuentes también habrán visto el video... La figura que está amenazado él y su familia. Bueno, porque ahí está el punto. La semana pasada veíamos una nenita a la que la mamá la llevaba a robar una computadora. A robar la laptop en corriente. Exactamente. Entonces, acá el temor es de los padres que descubran realmente quiénes son ellos y podamos descubrir que realmente el chico fue mandado, ¿no? Que estaba jugando. Es que la gente que lo mandó pudo haber estado enfrente, esperando a ver qué pasaba. Claro. Por eso este hombre, digo, lo llevó afuera. Podría haber ingresado incluso con un arma de verdad una vez que él saca la criatura. ¿A los ocho años es consciente el chico de lo que está haciendo? ¿A los ocho sí? No. Mirá, el otro día cuando hablábamos de que se presentó el famoso proyecto de ley de código penal juvenil, se mencionaba esto. En el caso de estos chicos de ocho años... ¿Qué haces con este chico de ocho años? Lo sacás automáticamente del entorno en el que estás y vos... Lo sacás del entorno del entorno familiar. Tiene conocimiento del entorno de... Y esto no fue una picaria del chico. Si vos comprobaste la criatura... Lo sacás del entorno familiar. Exacto. Eso es lo que, por lo menos, es lo que apunta si efectivamente se trata este código. Si vos comprobás que este nene fue mandado y que vive y se va a criar en un entorno en donde los papás o los tíos, los abuelos, digo, van a hacer uso de él para delinquir, lo tenés que sacar. No lo metés en un reformatorio. Bueno, en un primer lugar, ahí está el primer lugar, es... Institutos específicos. En un primer lugar se tiene en cuenta, a ver, cuál es el segundo círculo familiar, digamos, hay un primer entorno que es la madre del padre. Ah, vos decís una tía, un tío. Una tía, un tío, un abuelo, como... Ahí estamos con el móvil, es llegando a Moreno. Es un ámbito apto para que se críe el chico. Y después, en caso de agotar todas las instancias de los vínculos, de los lazos sanguíneos del chico, sí, se va entonces a lo que es un hogar de tránsito, a alguna institución que... Claro, yo te estaba hablando de lo que dice la nueva ley, que es parecido a lo que vos estás mencionando, André, pero con institutos en donde los chicos no van a estar a cargo de policías, sino de equipo interdisciplinario, psicólogo, les van a dar educación como corresponde. Porque dicen que si no lo agarrás acá, que sería el primer delito, no importa si es un arma de juguete, después los perdés. Entonces los terminás agarrando y ninguno. No, yo creo eso, yo creo que es absolutamente trabajable y recuperable la situación. Hay que contactarse con esta familia, contactarse con este chico, no la policía, no la justicia, eventualmente alguien vinculado a la fiscalía o quien corresponda. Vinculó algún ministerio de ayuda social o un convenio entre los ministerios de justicia y de acción social, donde hay grupos de asistentes sociales que se acercan a estos chicos, tratan de conocer, conocer su hábitat, conocer su entorno familiar. Con cámaras que se ha hecho en otros países, se ha hecho en otros países, no lo cuentan a los chicos directamente, se ha hecho en otros países, que esas se lo conté, que esas se acercan a los jóvenes que han delinquido por primera vez, para darles un entorno, permitirles estudiar, ayudarlos a trabajar si quieren hacerlo. Tomás, de lo que se trata es de rescatarlos en realidad. Bueno, hay gente, hay especialistas que lo hacen, hay que generar recursos y sobre todo más que recursos, porque no es tanta plata, generar la institución y las disposiciones para que te permitan acercarte a un chico de 8, 10, 12, 14 años y explicarle que la vida, un chico seguramente criado en un ambiente del delito. Exactamente. En realidad, estos chicos tienen un padre o una madre delincuentes, tienen un padre que ha estado preso, ellos han vivido, se han criado y han mamado con papá preso, el tío preso, un contexto donde la plata que llega para vivir y comer en la casa es del delito, bueno, el chico es una víctima a los 8 años de esto. ¿Se cotidianiza? Sacarlo, claro, se estandariza una situación irregular, hay un libro muy, muy, ahora viejo, va viejo, tiene 20 años, que se llama, no me acuerdo el nombre del periodista, pido disculpas, ¿a quién se acuerda? Busquémoslo, porque podríamos sacarlo, es un libro de 20 y tantos años, se llama El día que me muera que me toque en cumbia. Es el primer libro que describe la marginalidad y el delito. Creo que hablaba del famoso Sopapita. Cristian Alarcón. Cristian Alarcón. Ah, de Cristian Alarcón. Es un libro extraordinario, chiquito, recomiendo leerlo. Habla de Sopapita, que vivía en la villa de donde era Oriundo Riquelme. La Cava, ¿no es? La Cava. No, no, de San Fernando, de San Fernando, sobre la 202, sobre la ruta 202. Y ahí te cuenta, creo que en ese libro está la historia del chico que va a robar a un supermercado de San Isidro y se encuentra que la vigiladora es la madre. Un momento tremendo, un encuentro brutal entre el hijo armado y la madre que es la vigiladora del supermercado. Y es que acá tenés... Historias de vida que se cruzan. Claro. Eso, digamos, en ese caso, ¿qué puede haber pasado? Vos tenés una familia o padres de trabajo, pero chicos que de pronto crecen en un entorno en donde son cooptados por la droga. Aclaremos esto. Y terminan metiéndose en la delincuencia. Aclaremos esto. Y no usé la palabra marginalidad como sinónimo de pobreza. No, 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 claro. Lo usé, usé la palabra marginalidad absolutamente diferenciada de la palabra pobreza. Y me voy a meter en otro tema mientras vemos este video y estamos debatiendo el tema. Hay mucha gente que se preguntó en los medios de comunicación en las últimas 48 horas, ¿cómo es posible que el hijo de Federica Pais, el hijo del diplomático Laje, del empresario Laje, hayan delinquido si supuestamente no necesitan la plata? A ver, vamos a explicar. Delinquir no es una decisión económica. No. Es una decisión moral. De hecho, si delinquir fuese una decisión económica, no habría ricos ladrones. Y ergo, no habría funcionarios delincuentes. Que los hay en Argentina, acá tenemos más que... Total. Y tampoco habría pobres trabajadores. No habría ministros que roban. Porque lo necesitan. Entonces, robar es una decisión moral, no económica. Como dirás, pero en la villa. En la villa, el 99,9% de los que viven no delinquen. Son víctimas de los delincuentes. Ahora, ¿dónde vive el delincuente? Es el sector más afectado. En la marginalidad. Claro. Que están las villas. Entonces, es fácil confundir pobreza con marginalidad. El delincuente es marginal, no necesariamente es pobre. Está criado en un ambiente donde cree que la única manera de poder generarse recursos es contra la ley. Hay un tema, recontra, polémico, de un grupo uruguayo que se llama Garrate Catalino. Hoy viene bibliográfico. Hacen música de murga. Que se llama La violencia. Y que es la narración en primera persona de un chico que sale a robar y se enfrenta con la policía. No voy a contarles el final de la canción. Dura tres minutos y medio. Escúchenla en primera persona cómo razona, porque está muy bien hecho el tema musical, cómo razona un delincuente. Somos la escoria de la sociedad, somos el marginal, somos el error estadístico, dice. Es marginalidad, no es pobreza. Mirá, Fabián, vos das, no, pero es que das paso a dos cuestiones. En el caso de este chiquito, y decimos de rescatarlo, lo que ha hecho el Estado hasta ahora es llegar tarde y mal. Entonces vos agarrás a este nene, hoy con ocho años, lo agarrás a los doce, trece años, cuando ya cometió un delito gravísimo. Pero previo hubo un montón de otros. No sé si pasó. Acá tendría que, ¿podemos llamar a Gustavo Ferrer, el ministro de Justicia de la provincia? Acá tendría que haberse, no sé, capaz que se puso, en funcionamiento un sistema de alerta. Perdón, ¿el chico dónde está para todo esto? ¿El nene de ocho años? Todavía no lo reconocieron. ¿En la casa? El señor lo sacó y el chico se fue. Una estima que está en la casa, estima que en algún lugar, pero no lo están tratando de reconocer. Ah, el chico no está... Pero sin identificar a la familia del chico. ¿Para qué es fundamental al chico? No, todavía no. Fundamental agarrar al chico, no para llevarlo a un instituto ni nada, para determinar si algún mayor lo incentivó a robar. Lo que digo, acá tendría que haberse puesto en funcionamiento algún sistema de alerta. Diga, che, chico menor de quince, de catorce, rescatémoslo. Sí. A ver, traigámoslo y démosle otra vida. Bueno, y contaste otra cosa. Vos hablaste de Garrate Catalina, que es... Grupo Uruguayo. Claro, pero ¿qué hacen Murga? Mira, no sé si tuvieron posibilidad de ver en los corzos ahora que es el tema de carnaval. Ya, podríamos poner el video al aire, pero es tan fuerte el video. No, pero... Que nos van a decir que estamos haciendo oncología. No, pero quiero decir esto. No lo pondría al aire. Todo lo que es presencia del Estado, viste que nosotros hablamos de la famosa presencia del Estado, ¿no? Más allá de la justicia, los que tienen que actuar en este caso, digo, las murgas de los barrios, el trabajo social que hacen. Si vos viste a la cantidad de chicos que participan, del chiquitito adolescente, de los clubes, exacto. De los clubes sociales, de los clubes barriales. De hacer que los chicos sean, digamos, motivados por algo, ¿no? De hecho, hoy, por ejemplo, un docente que quedó seleccionado argentino entre la mayoría de los docentes, genera una radio. Es uno de los 10 docentes más renombrados, no es la palabra. Destacados. Destacados. Bueno, hay que ver si gana un premio. Eso sería lo de menos. Pero la tarea que él hace es, por ejemplo, desde la escuela técnica, enseñarles el oficio y hacer una radio. Y con eso hizo que los chicos volvieran al colegio. O sea, hay un montón de situaciones que vuelven a estar en el parámetro. ¿Hay que volver a escolarizar a estos chicos? De chicos seguramente no deberían ir a la escuela. Porque están excluidos. A ver, Fabián, siguiendo esta línea de pensamiento que planteabas, ¿no? De si eventualmente la familia pudo o no haber instado al chico a que haga esto. No, yo no digo la familia. No, no. Alguna banda, algún grupo delictivo también. Espera, espera. No, porque voy a la familia y digo, ¿qué hacemos con este chico? ¿Qué se hace con este chico? Porque este chico, aun cuando lo pongan en una institución, yo creo que va a quedar, conforme a cómo son las leyes argentinas, aunque vengan a contarme una cosa distinta, yo lo veo, en un limbo. Porque no están en estado de adoptabilidad, por ejemplo, para reinsertarse en una... No, no, ojo, pero no es menor que un niño de ocho años pueda reinsertarse en una familia que lo quiera y que lo contenga. No seamos hipócritas. Con un antecedente de... No, pero digo, en este sentido, con un antecedente de haber robado una joyería, nadie va a querer adoptarlo. Igual, Fabián. No te quieras. Bueno. Fabián, dejame decirte algo. En grandes bandas... No, si el problema de las adopciones cuando los chicos tienen más de cuatro o cinco años es que... Si no los quieren. En grandes bandas... En el capítulo no contado de las adopciones. Sí. Los juzgados están llenos de chicos de siete, ocho años, nueve años. Sí, pero también es verdad que las leyes no ayudan. Fabián, en grandes bandas narcos... Bueno, para estar en quien adoptar no puede. Pobre chico, por eso tiene que estar el Estado para este... Por eso lo delirio. O lo que vos decías, buscarle una tía, un tío, un primo, un abuelo, una abuela... Fabián, en grandes bandas narcos y delictivas muchas veces reemplazan al Estado. Lo vimos en el Patrón del Mal y en tantas bandas... Digo, el Estado se le rompe la ventana y tienen frío, va la banda y se la pone. ¿Necesita un remedio? Va la banda de narcos y se lo pone. Y los chicos empiezan a creer que los buenos no son los del Estado que los dejan afuera. Exactamente, claro. Los buenos son estos tipos que me están dando el remedio, la ventana, el abrigo... Bueno, eso es lo que pasa... Y se empiezan a unir a ese grupo. Eso es lo que pasa con organizaciones delictivas, entre comillas, eficientes, que en barrios carenciados ayudan donde el Estado no llega. Ayudan socialmente. O donde antes estaba la iglesia. Y para el chico, ¿quién es el bueno y quién es el malo? El malo es el Estado que no te da bola y el bueno es el hombre este que me pone la ventana. El malo es el Estado que persigue a papá y lo mete preso. Claro. El bueno es el narco que viene a darle a mamá comida y comida. Preso no, preso no, privado de su libertad. Pará, pará porque me acordé de algo que, a ver, lo van a compartir conmigo. El chiquito que estaba siendo abusado por su papá y que lloraba y pedía papá, papá, porque se lo estaban llevando. Total, que no lo golpearan la semana pasada. Entonces, es todo un entorno tóxico para el niño, como en este caso si eventualmente ocurrió eso y no es un chiste que hizo el chico, porque todavía... Todavía no sabemos si es un chiste, si lo mandaron, no sabemos dónde vive. Capaz que los padres de este chico están desesperados. Exactamente. Y son dos personas de trabajo, no sabemos, dos personas de bien, tampoco sabemos. Vos hablabas, Fabi, de que no toda la gente que vive en la Biso, la mayoría de la gente que vive en barros carenciados, son gente de trabajo. Pero también ahí pasa que como son papás que muchas veces trabajan todo el día... En 99,9 gente de trabajo. Si la escuela no los contiene lo suficiente, ¿entendés? Muchas veces quedan a merced de los amigos que ya han tomado el mal camino, como dice Ariel, y te los agarran la droga. Una vez que los agarran la droga, los perdónen. En este marco de desigualdad social que debe presentar este chico, la vida de este chico, por suerte la escuela pública tiene un pretexto para escolarizarlo, que es comer. Total. Sí. Le da comida. Es verdad. La que probablemente podría no tener en su casa. Entonces, por lo menos, tiene un desayuno y un almuerzo, que es un motivo de alta... Ustedes se acuerdan que cuando hay paros no se cierran los comedores en la secundaria. Pero vos te acordás la charla TED de Miriam... No, Mayra Arena. Excepcional. Vos te acordás, bueno, cuando la gente dice, ¿por qué no vienen a trabajar todos los días? Porque cuando son chicos y tienen que ir a la escuela, hay veces que llueve y los padres no lo llevan, lo dejan dormir, no tienen desayuno para darle y los padres dicen, lo dejan dormir para... Yo espero que la raza humana evolucione de frases idiotas, tales como se embarazan para cobrar planes. Bueno, no. O frases que son verdaderamente deleznables, con las que yo no coincido, son groseras, fuera de lugar. Fabián. Y quien las dice revela un gran desconocimiento. Fabián, perdóname, antes de que se hicieran los planes, yo tenía compañeros... Había mujeres en Barrio Marquinales con 10 hijos. Nuestro proyecto, yo quiero ser médico, como veo que tengo que salir a trabajar de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y no puedo, se ve frustrado eso, mi única alegría es formar mi familia. A ver, esperá que está el móvil con Santi Seyena allí en Moreno. Santi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Fabián, buen día, compañeros. Estamos con Nicolás, justamente el dueño de la joyería que vivió esta situación con este menor de aparentemente 8 años, ¿no? Nicolás, buen día, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estaba el sábado trabajando y no podía creer lo que vi. Entró un nenito, yo pensé que me iba a pedir para comer o que me iba a pedir plata. Estaba preparando para sacar 10 pesos y nada, me empezó a decir si tenía plata, si tenía oro, me quedé helado. Y nada, cuando vi lo que sacó, lo agarré y lo saqué para afuera. Vos te diste cuenta enseguida que tenía un arma escondida, esta que era un arma de juguete, ¿no? ¿La tenía o no? No, no, entró con el arma escondida en la cintura, muy bien escondida y la verdad que me quedé helado. No me lo esperaba, me esperaba que pida plata. Fabián, te está escuchando, Nicolás, ¿eh? Nicolás, ¿cómo te va? Cuando sacó el arma... Nicolás, ¿cómo te va? Buen día. Hola, señor, ¿cómo andas? Sí, Fabián Domán te saluda. Nico, ¿esto pasó el sábado? ¿Te pasó el sábado? Sí, esto pasó el sábado por la tarde. ¿Es la primera vez que te pasaba? El sábado tipo cuatro y media. Con un menor así, sí, siempre son adultos o pibes un poco más grande, pero esto fue la gota que rebasó el vaso. ¿Es la primera vez que lo veías a este chico? ¿No lo habías visto antes? No, no, ya lo tengo visto al chico con un adulto que el adulto siempre que se acerca a la escogería golpea las vidrieras así como planeando un boquete o como haciendo cosas raras. Entonces ya estábamos alertados. En realidad veníamos al adulto y no sabíamos quién era el chico. Al chico no lo teníamos muy identificado, pero después de lo que pasó, sí, y vimos cámaras de seguridad y vimos que no era la primera vez. Y decime, Nico, ¿es verdad que estás amenazado vos y tu familia? Sí, cada vez que, después de lo que pasó, hice la denuncia y chicos alrededor de la misma edad... Ay, qué pena. ...pongaron a pasar cosas raras. ...familiares de... A ver, qué pena, sí. ...dentro... Así que es una situación horrible. Claro. Pero que repítalo. No, no sé. ¿Puedes repetirlo, por favor, porque se cortó justo, Nicolás, en esa parte estabas explicando que fuiste a hacer la denuncia y que recibiste una amenaza? Sí, tras hacer la denuncia y eso, empezaron a aparecer personas raras en el local, golpean las vidrieras, miran para adentro, no compran nada y vienen también con nenitos más o menos a la misma edad y nos miran fijo. Hay uno que tenemos muy identificado, que golpea las vidrieras, viene y nos mira y como enojado por haber hecho la denuncia. Nicolás... Yo calculo que debe ser un familiar del nene. Nicolás, buen día. O sea, más allá de esta situación, estás comentando que hay un adulto que viene siempre con este nene. ¿Lograron identificar a ese adulto? ¿La policía ya está, ya lo detuvo, ya lo tiene identificado al adulto, como así también al nene? No, yo fui a la comisaría y hice la denuncia. La verdad, me prometieron que iban a poner policías en la cuadra, todavía no los veo. Hace unos días ya que dijeron que iba a haber policías fijos o alguien, pero acá no hay nadie en nuestra cuadra. O sea, ese adulto y ese nene están libres. El nene, el adulto está libre. Sí, están libres. Ahora, Nicolás, a ver si... Sí, están los dos, por la calle. Siguen por acá, por uno. Ahora, Nicolás, hasta recién teníamos dudas de si esto era una travesura de una criatura y después de hablar con vos nos queda claro que este chico fue enviado. ¿Vos pensás que él pensaba robar en el momento o que también era parte de un tanteo para que después vinieran unos adultos? Sí, por lo que me dijeron comerciantes acá en la zona y eso, entran primero un chiquito y después sale y cuenta cómo es el local. O si vos te asustás con el chiquito, cuando salís afuera lo esperan los grandes y te roban en serio. Es como una modalidad que están usando acá en Moreno. Ahora, sí, es así. ¿Tuviste la descripción a la policía de los adultos que acompañan al menor? Llevé los videos de cámara de seguridad con el adulto que acompaña al menor, todo, y bueno, estoy esperando que alguien me dé bola, porque la verdad que muchas bolas no me dieron. Dos cosas te quiero preguntar, Nicolás. El nene, cuando te empieza a decir si tenés oro, si tenés plata, y en el video nosotros vemos que vos, cuando te das cuenta que la pistola es de mentira, lo acompañás. ¿Te dice algo en ese momento? No, no me toques, se larga a llorar. ¿Alguna situación o como si nada? Porque es chiquito, ocho años. Como que primero se reía, empieza a sonreírse y después como que quiere llorar, sí. Fueron dos reacciones. Ah, es una criatura. Se puso nervioso. Quedó paralizado como un nene. Claro. Te hago una consulta. Quedó como un juego. Para mí él estaba haciendo un juego. Ah, pero con un adulto afuera que lo estaba acompañando, digamos. Claro, pero es una víctima. El nene... Sí, claro, claro. Coincidimos con vos absolutamente. Cuando éramos chicos, jugábamos al ring raje. El chiquito es una víctima, absolutamente coincidimos con vos. Pregunto, dada la situación y que vos tenés en las cámaras... Lo que pasa es que nosotros jugábamos al ring raje porque venimos de otra familia, pero el chico este no juega al ring raje porque en su familia está viendo otra cosa. Es verdad. Y lo están adiestrando para robar. Totalmente de acuerdo con lo que veníamos diciendo antes que vos estuvieras acá al aire con nosotros. Es exactamente lo que estábamos diciendo nosotros. Este chico es una víctima, seguramente de un contexto familiar que vos nos confirmás que había otro mayor, que lo crían para esto. Lamentablemente creemos que el Estado está a tiempo de recuperar a este chico. Pero siguiendo... No de criminalizarlo. Siguiendo esto, Fabián, que vos estás diciendo, mi pregunta es respecto de que ya que vos tenés cámaras y está identificado el que probablemente pueda llegar a ser el papá del chico, y entonces de dónde proviene el chico, ¿la policía sigue la investigación con esas cámaras o no te las pidieron? ¿Está eso secuestrado de modo tal, digo, tu material secuestrado de modo tal que siguen para identificar quién es esa persona con nombre y apellido y averiguar el entorno del niño? Yo pasé todos los videos que tengo relacionados a la comisaría, a Moreno Primera, y más no puedo hacer. Les mostré la llegada del nene, después a la supuesta familia del nene o al otro hombre que yo había visto con el nene en otros videos. Y nada, ya no puedo hacer más nada. Ahora, Nicolás, a vos se te vea actuar muy tranquilo en el video. ¿En algún momento te asustás? Te digo, porque cuando saca el arma, al principio, no sé, ¿te diste cuenta enseguida que era de juguete o después te diste cuenta? Pasa que son cosas que pasan en muy poco tiempo. Yo ya tengo muchos robos acá en el local. Y actuás como te sale. Yo lo que vi era un nene que podía ser mi hija, podía ser mi hijo. Entonces, pensé, él está jugando. Si yo me trenzo en lucha, si le pego o le grito de alguna forma o lo insulto, capaz reacciona mal. Entonces, lo mejor era ponerle la voz como para que se quede quietito. Como un padre le hablaste. Claro. Era como mi nena, cuando hace algo mal, hay que retarla. Bueno, me puse medio así. Nicolás. Y lo intenté agarrar sin las manos y sacarlo de afuera. Menos mal, Nicolás, que actuaste de esta manera. ¿Cómo reaccionaste? Nicolás. Tuviste qué hacer, ¿no? Me dejás preguntarle, Nicolás, ¿cuándo vos lo sacaste, te llegó a decir algo o se fue en silencio? Me dijo que se reía primero y después lloraba. ¿Pero no llegó a decir nada? Sí, se iba como... No, se iba sonriendo y me decía, no, pará, y se iba como llorisqueando el nene. Y afuera se encontró con... No se esperaba que yo reaccione. Y afuera se encontró con alguien. Con el ayer. Sí, afuera. Sí, afuera se había alguien más grande. Acá hay dos víctimas, o sea, dos personas desprotegidas. Una, Nicolás, como tantos otros comerciantes o ciudadanos, que además hizo la denuncia, no tiene custodia, está amenazado. El código, y Andrea lo podrá decir, el nuevo quizá contemple la figura de amenaza, porque si no, no tenés como protegerte. Pareciera ser que después van a actuar una vez que vuelven y de pronto actúan contra tu propiedad. Y la criatura, Nicolás, porque vos bien lo dijiste, acá mi compañero decía, nosotros jugábamos al rinraje. Ahora, si te agarraban, también te ponías a llorar y te daba angustia. Vos imaginate que tiene ocho años igual, por más que venga de una familia en la que le enseñen esto. Sigue siendo una criatura, por eso hay que sacarlo cuanto antes de ese contexto. Y yo creo que sí, pero acá estamos como la buena de Dios, no sé, muchas bolas no nos dan. Por ahí yo sentí que cuando fui molestaba, medio minimizaban el hecho. No sé si, lo único que pedí fue que pongan efectivos fijos en la cuadra, que es la más transitada de Moreno. El tema es que por ahí te los ponen dos semanas y después los sacan. Pero habiendo tantos comercios en la zona, les contamos que estamos al lado de la plaza de Moreno, en una zona muy comercial, está absolutamente repleta de... Exactamente, Fabián, y es raro que no haya efectivos policiales constantemente por acá. La verdad que es raro, llama la atención eso. Santi, deberían tener también la policía municipal, porque no solamente acá tenemos que ir hacia la provincia, cada municipio ahora tiene la policía local. Es Moreno, es Moreno, municipio, municipio, perdón, quiero contar el contexto. Hay huecos o lapsos de horas que no pasa ni un policía, tenés lapsos de una hora que queda la cuadra sola. Es Moreno, recuerden que... Entre una y dos horas que la cuadra queda sola. Es Moreno, recuerden que es un municipio de no buena relación con la provincia, recuerden que acá fue lo de toda la crisis, en Moreno explotó un colegio, pero en Moreno estuvo el tema de los comedores y de las amenazas, no hay buena relación, y bueno, nada, si hablamos con la Intendencia, se quejará del gobierno provincial, si hablamos con el gobierno provincial, se quejará de la Intendencia, Moreno recibe un montón de inmigración del resto del país, porque es uno de los primeros mega municipios que están en la zona oeste, y no dan abasto, esta es la verdad también, se da abasto al que... Pensá en Nicolás y en el resto de los comerciantes que están deseando que entre algún cliente en una situación económica difícil. Ah, Moreno está sindicado como uno, no el centro de Moreno, no donde está Nicolás ahora con Santiago, pero las afueras de Moreno y los barrios de emergencia de Moreno están sindicados como nuevos bolsones narcos. Qué terrible. Perdón que lo cuente así, pero todo el mundo lo sabe, en Moreno es moneda corriente, te lo cuentan en la calle, pasa, la gente te cuenta, acá en Moreno hay que... Digo, este chico es un desprendimiento de ese cuadro de situación. Y va camino a ser peor, si no lo rescatás, claro. Uno de los municipios más peligrosos fuera del centro, fuera del centro son los municipios más peligrosos. ¿Recuerdan las fiestas que se hacen en Moreno? Moreno no hay control de nada. ¿Recuerdan las notas que hicimos de las fiestas clandestinas en las casas? Las quintas. Moreno no tiene control, es un municipio que está a la buena de Dios. Por eso lo que Nicolás, perdón, Nicolás, que me explayé mucho, pero para contextualizar Moreno, ¿vos vivís en Moreno? No, no hay problema, no hay problema. ¿Vos vivís en Moreno? Sí, no, yo vivo en un country acá, en Banco Provincia. Es un country en la salida de Moreno. Sí. A unos kilómetros de acá. ¿Siempre? ¿En los locales trabajan con la puerta cerrada con llave, o con un sistema de timbre, o con puerta abierta? ¿En el local? En los locales, claro, porque hay gente que por ahí tiene la puerta cerrada y abre cuando tocan el timbre. Acá la mayoría de los locales tienen rejas, y los que no tienen rejas son cadenas grandes, los únicos. Si no, trabajan todos a puerta cerrada, o con una reja, o tienen seguridad en la cuadra, pero contratan gente de afuera. ¿Hace cuánto? O sea, contratan un enviador o cosas así. Nicolás, ayúdame, ¿qué es Cuartel 5? No, eso es un barrio a la salida de Moreno. Está por Catonas, por ahí. Cuando vos salís de Moreno, si pasas para las afueras, es un barrio que está anexo a Moreno. Partenés a Moreno y está en la salida. ¿Es un barrio marginal, peligroso? Sí. Acá me escribe alguien que conoce, me dice, en Cuartel 5 no hay... No, no hay... No, no hay... Dice, no entra el Estado, no está, no entra la policía, no entra nadie. O sea, no, sí es de los barrios difíciles de acá de Moreno, pero te puedo asegurar que hay peores. Que hay peores. Si seguís metiéndote para ahí y para adentro, ahí se pone mucho peor la cosa. ¿Pero a qué distancia física está? Es uno de los barrios difíciles, pero hay más. Pero hay más, dice que no es de él, que no quedan en el centro, quedan las afueras. No, pero ¿a qué distancia física del centro de Moreno están estos barrios marginales, más peligrosos? Es distante el centro. ¿A qué distancia, más o menos, pregunta? Y estarás de la salida de la estación de servicio acá de la entrada, creo que son unas 40, 50 cuadras más. No, no es muy grande Moreno. Pero por ruta. Sí, pero no es mucho. Nicolás, déjame preguntarte, ¿hace cuánto tienen el local, el negocio, hace cuánto lo tenés? Y si en algún punto, por toda esta situación que describiste perfectamente, ¿te has replanteado el hecho de mudarte, de cambiarte de zona, tal vez de trasladar el local a otra localidad, a otro centro? No, mirá, te explico. La empezó mi abuelo hace 80 años, una de las joyerías, la siguió mi viejo, que la de él ya tiene 49 años de trayectoria, y yo me independicé hace poquito y mi sucursal la abrí hace dos años. El tema es que no quiero hacer otra cosa, ni irme de acá, porque la gente de Moreno responde a las joyerías, tiene muchos años de trayectoria, tenemos muchos clientes, y la verdad que hechos delictivos, yo ya tengo un secuestro, tengo nueve robos en lo que voy atrás de un mostrador, me viven pasando cosas malas, pero es mi oficio, no puedo irme a hacer otra cosa, porque sería arriesgarme a que me vaya mal, y la verdad que así no vivo mal. ¿Te secuestraron a vos, Nicolás? Sí, con la seguridad, pero ahí ya no es mi culpa. ¿Te secuestraron a vos? Vos dijiste recién que tuviste un secuestro. ¿A vos te secuestraron? Sí, 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 a mí, a mí, a mí, sí, a la salida de la facultad, andaba por acá, estaba yendo por una de las rutas que pasa a los barrios, que vos dijiste, cuartel quinto y eso, y me cruzaron dos autos y me llevaron, me tuvieron como ocho, nueve horas secuestrado, a mí y una amiga que iba conmigo. Ahora, Nicolás, yo te escucho y parecería que estás resignado a esta situación, vos pensás que son una banda con la que no se pueden meter, que son hechos individuales, cada uno de los que te han sucedido. No, son individuales, pasa que Moreno, La Matanza, la verdad es que son los barrios más difíciles de acá. Y no es una banda sola, son varias, y no es que a mí solo, le pasa a todos los comerciantes que andan por acá por Moreno, todos tenemos hechos de delincuencia, inseguridad, entraderas a casas, al que no le marcan la casa, te marcan a vos, y la verdad que siempre nos pasan cosas malas. Ahora, la verdad que te escucho y se me pone la piel de gallina, porque nueve robos, un secuestro, las amenazas, y tu pasión y tu amor por estar en ese lugar. No, no, nadie lo... Se llegó a pensar en la intervención de Moreno el año pasado. Sí. Se llegó a pensar eso, algo, un remedio que nunca se aplica, nunca, jamás. Se llegó a pensar por el desorden que hay en Moreno, con el tema de inseguridad y narco. Porque el narco deriva en esta inseguridad generalizada que cuenta Nicolás. Ahora, lo que digo es, es emocionante dentro de la situación escuchar el amor por lo que es el negocio de tu familia. El amor por Moreno, por donde vivió, por donde nació, por donde se crió. Este es el argentino, digo, que están solo en lugares del país, claro, pero que además vos decís, flaco, te pegan todos los días por todos lados y sigues firme. No, ni le preguntamos cuánto paga de impuestos, de ingresos brutos, de esto, del municipio, de la tasa, de la ABL. Ni te preguntamos todo eso, Nicolás. Ni nos metimos en eso a preguntarte. No, no. No, no. La verdad que la ABL es carísimo, que pagás impuestos a todo en Moreno, pero debe ser el municipio con más impuestos. Te parten al medio y no, las calles están sucias. ¿Y cuánto pagás de ABL? Contalo eso. Porque es terrible. ¿Cuánto pagás de ABL, por ejemplo? Contalo, ya que estamos, aprovechemos. Como tres lucas. ¿Cuánto? ¿Mensuales? Casi tres lucas. ¿Mensuales? ¿Por el local? Casi, sí, casi. Mucha plata. ¿El impuesto? Claro. A ver. Ahora, lo que me parece que escuchar a Nicolás sirve porque es el relato perfecto de lo que es la fotografía de nuestro país, de lo que nos hemos convertido como país. Nicolás, vos sos muy joven, ¿qué edad tenés? 30. 30. Bueno, en tus 30 años... A nosotros lo que es las pymes nos están apretando mal. En todo, impuestos, con la inflación, con tener que subir los precios. Es una cosa que estamos sufriéndolo. Es una época de resistir, resistir, resistir. Es venir todo un año a trabajar para no generar un mango. Pero esto no fue... Para salir hecho. Digo, te decía Nicolás, esto no fue siempre así. Supongo que debes tener recuerdos de cuando eras chiquito, de otro moreno, tal vez, no sé, transitando por las calles más tranquilo, con tus abuelos, con tus padres. ¿En qué momento, cuándo se dio, cuándo se genera ese punto de inflexión? ¿Cuándo crees que cambia el panorama y se termina, bueno, teniendo de esta manera, tan desfavorable? ¿En qué momento se dio el cambio? En el 2001. En el 2001 fue la devastación de Moreno. En la época que pasó lo de la Rúa y eso, acá el pueblo lo sintió mucho. La verdad que ahí cambió todo. Y a partir de la curva fue descendente. No, no, no. La gente cayó mucho. Nicolás. De 2001 para acá, sí. Digamos, frente al relato tuyo, la verdad es que, por supuesto, uno lo primero que dice o que tiende a decir, no, bueno, estamos igual, no se hace nada. La verdad es que, no sé, como periodista yo conozco que se están haciendo cosas. De hecho, la idea de cambiar el código penal para que vos, por ejemplo, si tengas amenazas, tengas sí o sí por la justicia alguien que te proteja hasta ver qué pasa y demás. Es cierto, no alcanza, pero se están haciendo cosas. Lo que te quiero preguntar es si vos denunciaste los robos anteriores. Digo, porque también eso es importante. O el secuestro, digo, para hacer eso. Claro. No, a veces, viste, el mecanismo, como vos dijiste, cuando fuiste a denunciar a la criatura, ¿quién fue la comisaría que te dijeron cómo molestás? ¿Quiénes fueron? No, no, no es como molesto, pero me prometieron algo, que iban a haber dos policías en la cuadra y eso nunca pasó. Eso fue en la comisaría. Y después, con respecto a lo de mi secuestro, se portaron re bien. Esto fue cuando pasó lo de mi secuestro, intervino DDI de Morón y Grupo Antisecuestros, que fue un espectáculo. Creo que estoy vivo gracias a ellos. Y la verdad que ahí actuaron muy bien. Mirá lo que está pidiendo un policía en la cuadra. No, porque acá aparece el tema de la policía y la justicia. Sí, la CICE. Nicolás, después de muchos años cambió la gobernación del gran Buenos Aires. Digo, independientemente de tu postura política, vos como vecino y escuchándote perfectamente todo lo que están padeciendo, vos sentís que... No, el intendente acá no se escucha. O sea, él quiere a los comerciantes, creo que a veces... Pero no, como que siento que no... Por ahí no tiene apoyo, porque yo creo que intentan hacer algo. Pero nunca, nunca... Ellos vienen y ven lo que pasa, se preocupan. El tema es que después no pueden poner policías o cambian constantemente el personal policial en la comisaría. Ya pasaron dos o tres comisarios. Entonces, como que no sabés con quién ir a hablar. Y ellos se encuentran con el mismo problema. Nicolás, te quiero decir algo. Porque sinceramente yo tuve problemas, vos vas y te atienden. Te quiero decir algo. Están viendo la nota. Así que, no solo nosotros. Te están escuchando con atención. Así que lo que estás diciendo, probablemente tengas buenas respuestas. Porque sirve a veces contar, sirve escuchar a la gente, al ciudadano. Para él y para todos los comerciantes. Así que te liberamos porque por culpa nuestra creo que no estás abriendo la discusión. Desde el punto de vista... Sí. Habló. Desde el punto de vista del municipio te dan bola. En el municipio la verdad es que se porta bien. Atienden al comerciante. Nos escuchan. El tema es que después parece que no tienen los medios que... Estructura quizás. Claro. Ellos no... Porque por ahí ponen dos policías o alguien y después pasa algo peor acá y después corren el personal. Es como que la noticia de turno va corriendo el personal. Pero nosotros necesitamos a alguien acá fijo. Está claro. Coincido con vos totalmente. Nicolás, un abrazo enorme. Lo que te podemos ayudar... Bueno, acá estamos. Nada. No te queremos robar más tiempo. Has estado muy amable con nosotros. Has hablado más de 20 minutos. Y nada, seguramente por nuestra culpa no abriste el negocio. Te estás atrasando. Así que gracias por la amabilidad que tuviste y porque contaste todo. Nos contaste un poco. Nos deshaznaste un poco. Porque uno vive acá en la ciudad de Buenos Aires ausente de lo que pasa en el Gran Buenos Aires. Gracias, Nicolás. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Nicolás. La verdad que interesante la charla más allá del hecho en sí para contarnos todo. Claro. Sí, sí, seguro. Nos ilustró de todo. La nota la está viendo muchísima gente. Quiero decir, nos escribe todo el mundo. Sí, sí. Y nos han recomendado, un amigo me dijo, tenés que conocer a Mariel Fernández, que es dirigente social de Moreno. Se cortó. Se acaba de cortar. Bueno, pasan esas cosas. Que trabaja con chicos con adicciones. Y le quiero preguntar a Mariel que me cuente qué se debe hacer en estos casos con este chico. Porque no se trata de criminalizarlo, mandar al frente, poner el video 14 veces y decir al aire a este chico que meterlo pre... No, 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 no es esa la solución. ¿Sabés lo que pasa en estos casos como el de Nicolás? ¿Sabés cómo termina? Un gasto más. Así como pagan ABL, ingresos brutos. Estamos juntos también que Nicolás dijo que cuando lo secuestraron... No, pero pará. Muy bien la pregunta de Mariel. Pero contratan seguridad privada. Ahora, Nicolás denunció todo siempre. Sí, claro. Pero después contratan seguridad privada porque no le mandan el efectivo que ellos esperan. A ver, Mariel, espérenme que está Mariel Fernández que es dirigente social allí en Moreno. Mariel, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo te va? Domán te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mariel, me imagino conocerás el caso este de este chiquito de 8 años intentando robar una joyería con un arma de juguete. Lo que estamos nosotros proponiendo desde muy temprano es que este chico tiene que ser rescatado, resociabilizado. Me dicen que vos trabajás con chicos en este tipo de situación. Nosotros trabajamos hace muchos años en barrios y hace un tiempo que empezamos a implementar un programa que se llama Casa Pueblo, que es para tratamiento y prevención de adicciones. Pero la situación en Moreno, como en todo el país, es terriblemente alarmante. Yo lo que veo en Moreno es terrible. Hay más, hay gente en situación de calle, cosa que nosotros acá prácticamente no se veía. Hay muchos chicos chiquitos pidiendo. Es muy angustiante la situación, es desesperante. Yo no sé cómo se va a soportar de acá para adelante porque está socialmente, está muy inestable. Me duele mucho que una criatura de 8 años esté entrando a robar con un arma de juguete. No sé si es un problema de adicción o es la desesperación porque tiene hambre. Pero Mariel, ¿ustedes cómo actúan concretamente desde esta casa? ¿Ustedes detectan cuando hay un chico con problemas y los llevan? ¿Los chicos asisten solos cuando tienen alguna adicción? ¿Los llevan los padres? Mirá, el problema de adicciones lamentablemente la tienen la mayoría de las personas. Tanto como puede ser en un barrio popular, como en sectores medios, sectores altos. O sea, el tema de drogas está en todas las clases. Lo que nosotros hacemos en el barrio, porque bueno, lógicamente, en un contexto de desocupación, marginalidad, se complica mucho más. Tenemos una propuesta de talleres gratuitos. Tenemos servicio alimentario. Los chicos eligen qué talleres quieren dar y los vamos acompañando cuando detectamos que hay problemática de adicciones. También trabajamos con adultos. Así que los adultos del barrio, lo que nos hemos descubierto es que cuando ven que hay un programa que les ofrece tratamiento, se acercan. O los mismos amigos que se empezaron a hacer tratar, empiezan a buscar a los demás. Y la verdad que no nos está dando resultados. Lo que pasa es que, bueno, es una experiencia en una zona, tiene que ser política pública, que haya más espacios recreativos, culturales, educativos, para que atiendan la situación. Y después el factor trabajo. O sea, hay desocupación, no hay plata que alcance. Por más que la gente diga, con el tema de los salarios sociales y los programas en el futuro, es algo que no alcanza para nada, para la situación que estamos viviendo. Mariel, tengo una consulta. ¿Cuán en paralelo va la adicción con la delincuencia? Sí, yo creo que va muy en paralelo. Muy en paralelo. Yo la otra vez me consultaban y yo veo desde que ganó la gobernación viral, realmente nosotros vemos que empeoró la situación en los barrios, en la autonomía que tiene la policía en manejarse, y la reconfiguración del armado narco en los barrios. Pero sin embargo, Mariel, es el gobierno que más ha hecho contra los narcos. Lo digo en serio. Yo te digo lo que nosotros vemos... El otro día derribaron el búnker número 90. Yo te digo lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vivimos. No, puede que esté trabajando bien el gobierno de la provincia y puede que esté creciendo mucho el fenómeno narco, las dos cosas. Bueno, en la zona que yo vivo amenazaron los narcos. Mataron un militante, que es el militante de la dignidad. El cura del barrio se tuvo que ir amenazado por los narcos. Y a mi casa me entró una banca narca y me fue que ir de mi barrio. Mariel, ayúdame en este punto. Con un chiquito de 8 años, que un mayor lo espera afuera, ¿cómo se acerca a uno? ¿Cómo se hace? ¿Lo quitás del ambiente familiar? ¿Tratás de que viva con un tío o con una tía? ¿Cómo se trabaja un chico de 8 años? Y yo creo que hay que ver cuál es la situación familiar. Igual, digo, todos estos son síntomas de la terrible crisis que estamos viviendo. O sea, estos pies necesitan mucho amor. Es un niño. Imagínate, o sea, ustedes tienen hijos. Es una criatura. Claro. Ese pie necesita amor, que lo quieran, que lo cuiden. Necesita vivir como un niño. Está haciendo algo de adultos. O sea, es una locura. Yo no sé puntualmente cómo es la situación de él. Hay que ver cómo está la familia, si se puede recuperar la familia. O lamentablemente hay que ver que alguien más de la familia lo cuide. O ver, bueno, no sé. Pero esas ya son como definiciones del Estado. Ahora, Mariel, es verdad lo que vos decís, porque lo dicen los números. Más allá de que, por supuesto, lo vemos. En Capital Federal, en Moreno y seguramente en muchísimos otros lugares del Gran Buenos Aires. Hay mucha más gente en situación de calle. Hay mucha más gente desocupada. Pero también todo el tiempo lo que hacemos desde los medios es no ligar una situación de pobreza o de desesperación. Porque vos decías, capaz que este chiquito fue a robar porque tenía hambre. Porque, digo, mal o bien hay comedores, la gente es solidaria. Digo, yo no creo que por hambre se vaya a robar. Porque si no estamos en algún punto estigmatizando que aquel que no tiene cómo solventar su vida, que la mayoría, digamos, que va aumentando lamentablemente. Digo, hoy el número es espantoso. Digo, termina delinquiendo. Pero mirá, eso tiene que verlo a través de la historia. Cuando en Argentina hubo pleno empleo no había delincuencia. O sea, veanlo a través de la historia. En los momentos que hay más crisis y hay desocupación, hay más robos. Eso es así. ¿Y por qué los ricos roban? Y lo otro que solamente el que lo vive lo sabe, digamos. Pero, Mariel, ¿por qué? Tendrían que venir y venir a mirar cómo está viviendo. Por eso te lo pregunto. Los invito y vengan para que vivan. Por eso, pero a vos que te dicen. Pero, Mariel, pero espera, espera, espera. No hay comedor que, con la situación que estamos viviendo, no hay comedor que alcance. Eso es otra cosa. Eso es otro tema, Mariel. Ese es otro tema, por supuesto, es la situación social. No, no es otro tema. No, no sé con quién hablo. Los dos gompan porque se dan con un teléfono. Mariel, con doman, con doman. Esperá. Los ricos roban también, ¿eh? Y no necesitan. Robar es una decisión moral. No estoy estigmatizando, porque imagínate que yo me crié en esos barrios. Por eso. Y que yo no estoy estigmatizando. Te digo que cuando hay situaciones de crisis económica, lo que pasa es que... Por supuesto, que crece la delincuencia, claro, sí. Yo por ahí... Yo estoy estigmatizando y te estoy diciendo con la ternura que hay que trasplatar a una criatura que está pasando por... Por supuesto, Mariel, que crecen... Dejame... Esperá, por supuesto que crecen los comedores, seguro, y que crece la delincuencia en una situación de... La profundísima recesión que estamos viviendo. Mucho más profunda de lo que creemos. Sabemos, contamos e informamos. Pero quiero decir que, claro, que aumenta. Pero no es la única causa. Hay una decisión moral en delinquir. Vos lo sabés más que yo, conocés más que yo. El 99, por ciento de los pobres trabajan, tratan de encontrar un laburo, de vivir bien, y no salen a robar. ¿Sabés por qué te marcamos esto? Porque estamos en contra, por lo menos en este programa, del discurso de que los delincuentes son pobres. Porque de ese discurso, sabés que sigue, se embarazan para tener planes. Entonces, yo sé que vos... Pero Mariel, ya sé que vos no pensás así. ¿A la cárceles y fijate quiénes son los que están presos? No, mam. Pero porque son los que delinquen también. No, te estoy hablando por un invento. ¿A la cárceles y fijate quiénes son los que están presos? Bueno, te puedo contar. Hay presos... Yo ni justifico, ni digo que... No justifico ni digo que esté bien. Yo te digo, te estoy hablando sobre una... Sí, hay presos también. Estamos atendiendo chicos con bajo peso. Pero perdón, ese es otro tema. Hablame de delincuencia o hablame del tema social. Cuando hablamos de delincuencia, hay funcionarios presos. Hay empresarios presos. No necesitan para robar. Roban porque es una decisión moral. Hay motochorros VIP. Porque es una decisión moral, ¿entendés? Tiene que haber más. Hay un punto que es una decisión moral. Mariel, me encanta escucharte. No te conocía. Esperá. Están pobladas las cárceles. Sí, bancame en esto. Vamos a llamarte, Mariel, porque queremos ir con vos a recorrer con una cámara que nos muestres esto que estás narrando, porque hay que mostrarlo. Así que te vamos a llamar, vamos a ir con vos a una cámara. Me encantó conocerte. Hay que hablar con gente como vos, que está en la, como digo yo, la trinchera, ahí en la primera. No, no. No es lo que te gusta. Y además te digo, Domán, dice, hay muchos comedores. Los comedores que se arman. Yo quisiera que ustedes vean cómo la gente, las mujeres principalmente, extienden un alero de su casilla, ¿entendés? Y ahí aman comedores que son pobres, porque no hay comida. No hay comida. Es terrible lo que está pasando. Sí, sí, sí. Hay una insensibilidad total. Un chico de 8 años no puede entrar a robar a un lugar. No es común eso. Lo estamos viviendo ahora. Lo dijo Mariel. Margarita Barrientos lo dijo hace dos días. Estoy cansada de abrir comedores. La definición es, no porque no quiera hacerlo, sino porque... No, no, no. Mariel, un gusto conocerte. En serio, ¿eh? Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Mariel Fernández, dirigente social de Moreno. Da para largo el tema, ¿eh? Sí, sí. No se está... No lo digo... No sé, nos vio... La nota de Nicolás la vio todo el mundo. Sí. Nos está escribiendo medio planeta político. Es que es fuerte. Desde nación, provincia, hasta del municipio de Moreno. Muy atentamente, acá me voy a dar un señor. No he tenido tiempo de ver el teléfono. No sé para qué nos llamarán. Seguramente alguien del municipio querrá hablar, por todas las cosas que se han dicho. No sé si es que le dicen las capas que pelan. A partir de lo del chiquito de ocho años, decía tan triste, de que un chico tenga que salir a robar, o lo manden a robar. Lo manden. Bueno, ya apareció... Repusimos a Moreno en escena. Total. Un tema Moreno difícil, caliente, complejo. El oeste. Complicado. Fabi, quiero redondear esto, porque después Mariel quizá entendió mal lo que yo expresé y que por suerte lo tomaste. Lo que quería preguntarle, que lo vamos a hacer cuando vayamos con la cámara, es si los chicos o la gente que cae en la droga y que ella rescata con esta tarea titánica, ¿qué hace? Le dicen que lo hacen porque pasan hambre. ¿No? Digo, porque a mí me llama... Algunos serán porque pasan hambre, ¿sí? Probablemente algunos serán. Pero no es el motivo. Por eso. Por eso yo digo, si vos tenés la cárcel llena de funcionarios de los gobiernos anteriores, siempre. Un gobierno, el anterior, hombre. Tenés, o ayer Bonadio, te guste o no, la cara de Bonadio, pero no sé a cuántos empresarios volvió a citar. Vos leés los cuadernos y decís, pará, y los cuadernos. ¿Quién pagaba a COIME si las cobraba por necesidad? Nadie. Y motochorros VIP también. No me vengan a explicar que el delito se explica a partir de la pobreza, porque es estigmatizar a los pobres. Lo increíble que ese discurso lo tiene el progresismo. Eso es lo increíble del caso. Pero bueno, son historias de la Argentina cruzadas de Argentina. ¿Qué tal? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hola a todos los que nos saluden. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Marote. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Qué bella. Bueno, ¿viste el partido de Boca? No. No, no sos de Boca. No, soy de Ñuls. Porque soy de Rosario yo, no sé si lo conté. No. Era vos. Era vos. Era de prosa. Era vos. Empataron en el clásico. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero no, no. Sí, listo. Estoy paneno. ¿Qué querés? Se informa, se informa, pará, pará. Se informa con pavón. Sí, claro. Fabi, mirá el plano del direct, ¿viste? Hizo paneo, porque ayer, ayer, claro. Sí, claro. Sí, ahí está. Este verano de las vacaciones te las regala Credil. Ingresá a credil.com y participá por 150 mil pesos. Sí, 150 mil y vacaciones gratis. Y como siempre, el préstamo de 80 mil pesos con mínimos requisitos y súper rápido. Acercate a cualquiera de las 135 sucursales de Credil en todo el país o dejá tus datos en www.credil.com. Tus 80 mil pesos te esperan en un solo clic. Anotate ya. Te repito, www.credil.com. Y encima este mes con 150 mil pesos de regalo para tus vacaciones. Credil, el mejor préstamo. Estamos yendo con el helicóptero que tenemos aquí en el estudio. Ah, ¿tenemos helicóptero también? Sí, sí. Ah, qué bueno. Pero vamos por tierra. Es helicóptero, pero viste que vamos por... Vuelo raso, vuelo raso. Sí, vuelo raso hace el helicóptero nuestro. Estamos yendo a la City Financiera para contarte a cómo abre el dólar. Volvimos a tener que estar mirando a cómo abre el dólar. Yo pensé que esta fiebre informativa dólar iba a ser post-42. Pero te digo lo que... Pero fue post-41. Lo que dicen el gobierno es que están tranquilos. Sí, el gobierno está bomba, está tranquilo, está todo bien. La economía se recupera, ya pasó lo peor. Lo que dicen es que estaba atrasado y que entonces lo están dejando ir un poquito. Porque estaba previsto el 18 en marzo y dicen que va a llegar a 50. Estaba previsto que pierda Macalister. Estaba previsto que el Ustodica lo que dijo en la India. Está todo previsto. Todo fríamente calculado. Chapulín colorado. Pero más bien. Por la noche destacarán los pies o las piernas al Trostop Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos. Habitualmente estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Trostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un jugo y viene en sobrecitos. Para tus calambres, Trostop Calambres el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Trostop Calambres sin azúcar el verde. De venta exclusiva en farmacias y ahora también en cajitas de cuatro sobres. Le iba a hacer un chiste a Joana de los calambres en las piernas pero me van a decir que cosifico. Entonces no puedo. Ahora te acusan de cosificar. Algunas cosas se pueden decir. Depende de lo que pasa. No, me van a acusar de cosificar. De siglo. Tengo el momento del ahorro con Supermercados Día. Además descargate la Club Día y obtenés muchos, muchos más beneficios. Sí, aprovecha estas ofertas. Mirá. ¿Sabés quién elige las ofertas de día? Durante todo febrero aprovecha. Yogurt de Biblio varios sabores día por un kilo a 32,99. Y rollo de cocina día por tres unidades a 29,99. Cada día somos más. ¡Feliz día día! Acá seguimos. Falta un minuto para las 10 de la mañana. En un momento determinado cuando terminó el partido Atlético Tucumán-Boca. Boca Atlético Tucumán. ¿Cómo salió? Nos acordamos de Claudio. Tampoco está grande que ustedes perdieron con... ¡Ay, Dios mío! Estuve viendo a Guido Casca. Pará, no está grande que perdieron otro partido. Estuve viendo a Guido Casca en este canal. Por favor. No, fue más tarde que Guido Casca. Ellos jugaban todo el tiempo cuando estaban en la vez. ¿Había 30 de térmica a las 11 de la noche? Sí. Sí, tremendo. Por eso no me circula la mañana. Yo nunca vi 30 de térmica. No, bueno. Hubo mucha gente sin luz. Acá me dicen que a las 5 de la mañana había 35 de térmica. Sí. ¿En qué marco, Chino, estabas despiartiendo a nuestro productor a las 5 de la mañana? Está bajando. Queremos saber. ¿Produciendo el programa? ¿Qué va a hacer? Claro. Nuestro productor Ruiz, que es nuestro jefe de móvil, que está completamente loco, le mandó una captura a nuestro... Estaba despierto a las 5 de la mañana, Ruiz. Pero es porque es padre reciente, me parece. Le mandó una foto a nuestro productor de que había 35 de térmica a las 5 de la mañana. ¿Cómo dormimos? ¿Bien? Bien. ¿Con aire? No, con ventilador. Se me rompió el control del aire. Oh. Ah, mamita. Bueno, a mí no se me rompió y también no me gustó el aire. Deben ser las pilas, pueden ser las pilas. Claro. Pueden ser las pilas del control. Hay que cambiarlas de vez en cuando. No. ¿Probaste? No, lo probé. Espera, no... No tuve tiempo. Puso ventilador. Ya está. Pero querida, ahí vas y compras dos pilas. Pero pará, ¿quién era el director de cámara el que quería ir a ayudarla? ¿Quién quiere ir a cambiarle las pilas a Ana? ¿Quién puede? Claro. Claudio, acá vos, acá el... Hay varios. Otro. Varios. ¿Ustedes no están casados? No. Ah, ¿no? No, casados. No, casados y comprometimos, ya dijimos ayer que no. ¿Quién quiere cambiar las pilas de la era condicional? Bueno, no te espero, chicos. Yo no tengo tiempo de cambiar las pilas. Ella no tiene tiempo. Si me dan una mano... A mí. Necesita que le den una mano para cambiar las pilas. Para cambiar las pilas del pila. Qué dulzura. Perdón, Claudio, Claudio te lleva un control remoto nuevo de regalo. Ah, la tiene como una reina, eh. Aria me está diciendo que te lleva un control remoto nuevo con un ramo de... Claudio es el director de cámara. Ah, ya lo empiezo a ubicar porque yo soy maldición. Es chiquitito. Es chiquitito. Y bueno. No importa. No, a mí me gustan la risa. Me gustan los petizos a mí. Mirá, qué buen dato. Sí, sí. Bueno, son todos, son todos petizos. Y mi amor. Digamos la verdad. Somos todos. Salvo un jugador de la NBA. ¿Quién está? Mentira. ¿Siempre saliste con petizos? ¿Toda tu vida? Siempre no. Bueno, sí. Siempre fueron un poquito más mal. Mentira. Claro. Salvo que vayas a salas con alguien de la NBA. ¿Y qué haces? ¿Vas sin tacos cuando salís con un señor más bajito? No, a veces me pongo igual. Ah. Como yo digo que se la banquen ustedes. Bancatela. Dale con audio. Bancatela. No te gusta, te bajás de las caleras. Te bajás de las caleras. Una novedad mundial contra piojos cilindres es Zona Libre, la única loción para chicos de 2 a 12 años. Con farmacapil, revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente, no atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas pene finos rápido y tus chicos no sufren, Zona Libre es seguro y 100% efectivo y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos cilindres. Y como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. ¿Te duele la cabeza? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La espalda, el cuello, los músculos o las articulaciones? No dolerte, frío o caliente, el primer sobrecito individual para tratar de forma rápida todo tipo de dolores. Gasta menos y comprade a uno cada vez que los necesitas. Mirá. No dolerte contiene diclofenac sódico y paracetamol, dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores de verdad. Vienen dos presentaciones, para disolver en agua caliente o fría, empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No dolerte y chau dolor. Bueno, ahora vamos a estar con el Dora, ya te contamos. Está el contencioso, ¿volvió el clan Maradona con un conflicto? Ay, siempre, ay, sí. Como siempre. Sí. Y hay un conflicto nuevo en el que, al menos yo, tengo posición tomada. No quiero a ustedes obligarlos a que tengan la misma, pero me gustaría que me acompañen. Si no, no, despedí. Sí, tipo, viste. Es democrático el tipo, viste. No, que es Granata, Andrea del Boca. Sí. Tommy probablemente no coincida conmigo, pero Andrea del Boca amenazó con que le va a hacer juicio y quiere meter la presa a Granata. Sí, estamos en comunicación con el doctor. Andrea está muy mortificada. Sí, pero digo, está Andrea del Boca más cerca de ir presa que Granata. Yo te cuento esto. Con todo respeto lo digo, por favor que no se ofenda. Pero por temas diferentes. Ahora volvemos, bancame. Uy, volvió Judica. Este verano compras tus pasajes por Ruta Atlántica en 3 cuotas sin interés en todas nuestras agencias. Por todo esto y mucho más, yo te recomiendo Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, mirá. Este verano todos vamos a recomendar Ruta Atlántica. Porque te lleva a Mar del Plata, a la costa atlántica y al norte del país con el mejor confort. Comprá tus pasajes online o en sumar de 300 puntos de venta. Porque vos te mereces el mejor viaje. Yo te recomiendo Ruta Atlántica. Y sumate al placer de viajar. Estamos presionando fuertemente a Mariel y a Campbell para que quieran a Granata. No la quiero. No, no, no. No van a asumir la posición por Granata. Pará, pará, quiero decir esto, pero no quiero entrar en lío. Es compañera de Radio Mitre, la van con un montón de cuestiones. Ayer me pareció que fue una irrespetuosa la manera que se dirigió a Nora Carmen en el programa de Moria. Eso es otro tema. No me gustó nada. ¿Cómo Andrea del Boca va a mandar preso a alguien, va a pedir que haya preso a alguien si la que va a ir presa es Andrea del Boca? Espera, espera. Pero a ver, la delita es porque la trató de chorra cuando todavía no está juzgado el caso. Claro, a ver. Es como Marote con Eliana Garza. Está procesada. Está procesada, pero no está condenada, entonces no le pueden mentir. ¿Ustedes vieron los números de esa novela? Es calumnia. No, vimos lo que sucedió. Es un tema de tiempo, nada más. Es un tema de tiempo, nada más. ¿En qué mintió a Mariel Granata? Perdón. ¿En qué mintió a Mariel Granata? Nada. Pero pará, qué quiero decir esto, porque si no voy a armar lío y no es la idea. No, la idea es armar lío. A mí me parece que ella está perfecto, que salga a defender lo que ella vivió, lo que creo que no le hace bien ya, digamos, porque termina a ella, digamos, llegar a este Y a Mariel Granata diga la verdad de Andrea del Boca, ¿está mal? No, pero llegar al extremo, así se la veía angustiada. Mariel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Qué haces, Domán? Buen día. Bueno, estamos acá, yo estoy de abogado tuyo. No, porque yo creo que la que está más cerca de expreso es Andrea del Boca, ¿no vos? ¡Abogado! A ver, yo nunca, pueden buscar los tapes, todos los programas donde hablé, pueden buscar mis tweets, jamás la traté ni de chorra ni ladrona, eso es algo que ella se autodenominó. Sí dije que me gustaría que dé explicaciones de lo que hizo con los 36 millones. Y estoy de acuerdo con vos. Que le dio el Estado y que es plata de todos los argentinos. Es lo único que dije y lo único que quiero cuando la veo en televisión que ella explique ¿por qué es la plata, Fabián, de tus impuestos, de los míos, de tu cuerpo? Y tenés toda la razón del mundo, porque la verdad, las explicaciones que Andrea del Boca ha dado del tema son insuficientes. Y lo único que estamos escuchando de ella es su hija hablando mal del padre desde hace un mes. Y a mí me gustaría que la hija tiene todo su derecho a decir lo que siente y lo que quiere. Pero me gustaría que Andrea del Boca en los 150.000 reportajes que ha dado, ¿alguna vez explique dónde está la plata de la famosa novela esa? Son 30 y pico de millones de pesos. Y yo no escuché nada claro de ella. Yo no escuché nada claro de ella. Es exactamente lo que estás diciendo, lo que le pido yo. Que en vez de sentarse a denigrar al padre de la hija y exponer a la hija de esa manera por una venganza personal, porque en definitiva es la venganza de ella contra el padre y la expone hacia la hija, me gustaría que por favor se siente con el abogado a dar explicaciones de nuestro dinero. Porque en sí es nuestro dinero, es la plata de nuestros impuestos, de nuestro esfuerzo, de nuestra dignidad, de nuestro trabajo. La verdad es que estoy harta, harta de laburar para que... Totalmente de acuerdo con vos. Lo único yo capaz que siento que la hija tiene derecho a hablar, tiene 18 años. No, ¿sabés qué? Que no es meterse. No es meterse. ¿Cómo no es meterse? Si estás hablando de otra persona, de la hija de alguien, claramente como madre, una salta. Esperá que te termine. Esperá, espera, una cosa. A ver, vos sos gran defensor de tus hijos. Yo te he visto en muchos programas hablando y que saliste estoicamente, sobre todo cuando estabas casada con el papá de tu hija y saliste... Sí, que nunca estuve casada. Bueno, no sé qué tipo de vínculo tuviste, pero saliste como una guerrera a defender a tu hija y a mantenerla y la verdad que te felicito por eso. Entonces, como madraza que sos, me parece que es entendible lo que hace Andrea del Boca. Más allá de que coincido con el tema de que explique a ver el origen de los fondos de la novela y que los gastó. Pero digo, más allá de eso, que cuando tu chiquita habla de su papá y un vínculo que fue conflictivo, me parece que una tercera salga a decir, el tipo tiene razón, ella tiene razón, es mentira esto. Me parece que está de más. Me parece como mamá. No sé qué opinás vos como mamá. Como mamá. Es tu opinión. No, ¿sabés lo que pasa? Sí, claro. Que me canso. Porque Ricardo es mi amigo y me cansé de escuchar en la tele, de la otra parte, cosas que no son ciertas, porque yo realmente conozco lo que él padeció con esa situación y el dolor y lo que sufrió y su lucha. Entonces, la verdad, te juro que no podía dejar de que sigan diciendo más barbaridades y ensuciando una persona. Cuando hay un menor, como general, se escuché a la mire y le da la cara, ¿no? Cuando hay una menor. No, ya es mayor. ¿Cuál es la menor? No, pero en el momento ese era menor, chicos, por favor. Pero yo en el momento que yo era menor, respeté y no dije ni una palabra. Vos me viste hace años atrás hablando de este tema, cuando te estoy diciendo que hace 15 años que lo conozco. Pero en tal caso debería haber salido a hablar de Azotti, me parece, ¿no? Ahora que es mayor y ella decidió exponer en una revista su tema, bueno, cuando vos exponés tu vida en una revista, o sea, ¿lo exponés para qué? Es una nena al lado de tuyo, Amalia. Totalmente de acuerdo con lo que dice Amalia. A ver, chicos. Y vos expusiste tu vida y además con cosas que no son ciertas sobre una persona que te aseguro que es intachable. ¿Pero por qué no sale a hablar entonces de Azotti? A ver, porque supuestamente él no quiere hablar y vos hablás en nombre de él, con autorización de él, ¿estás hablando? Pero a ver, él no pertenece a los medios, él no quiere, ¿sabes por qué no quiere hablar? Pero digo, ¿él te autoriza a decir lo que vos decís? ¿Hablaron previamente? Por supuesto. Ah, entonces es consensuado. Ah, no, ¿sabes? Vos sos la vocera. Amalia. No, no soy una vocera. La verdad que dicen cosas que no son... Es mi amigo. Ustedes no tienen un amigo, ustedes no defienden a sus amigos. Sí, Tommy es mi amigo, yo no salgo a hablar por Tommy, Tommy habla él, qué sé yo. Yo tengo un montón de amigos, no salgo a hablar. Amalia, Tomás te saluda, buen día. Sí, Tomás, buen día. Yo estoy en comunicación con el doctor Fiorivello, te transmito textualmente lo que él me dice. Que en un tuit que vos escribiste, certificado por Escribano, lo que habrías puesto es, nos robó a los argentinos 36 millones y que también lo habrías acusado a él, al doctor Fiorivello, por causas penales, por antecedentes y por violencia doméstica. Que vos tendrías que, ante la justicia, demostrar... Sí, lo voy a demostrar, por supuesto. Sí, sí, tengo todo para demostrarlo. Sí, pero Amalia, ¿sabes qué? Tampoco se entiende lo siguiente. Tu respuesta, hablando de esta causa en la que está involucrada Andrea y que se está investigando, viene después de que la nena Ana Chiara acusa a vos de ser paga por Diasotti para salir a defenderlo. Entonces no se entiende porque no está respondiendo lo que dice Ana, sino que está respondiendo con otra cosa. No, le contestó lo que decía la nena. Esto hace un montón que yo vengo hablando de la noz, yo trabajo en otro programa y... Perdón, perdón, Amalia, Amalia ha salido en este programa hace 15 días, hablando puntualmente, en este y en otro, hablando puntualmente de Diasotti con datos exactos, diciendo que lo que dice la nena no es así. Pero bueno, puntualmente ella escribe este tuit del que se agarra Fiori Velo para hacer esta denuncia, ahora en contra de ella, después de que la nena sale en un video diciendo que Amalia fue paga, la pagó Diasotti para que saliera a defenderla. Eso es lo que dice Ana Chiara en el video y responde como Amalia con esto, con la causa. A ver, yo entiendo que quizás a Andrea Alboca y Suiza no tienen amigos y no saben lo que es el amor por un amigo. Yo a mi amigo, como he defendido a otros amigos en el medio, como lo dije ayer, Álvaro Sicarelli cuando lo salí a defender en un programa de televisión y me enfrenté cada cara con Navarro, el cual se cansó de ensuciar a mi amigo y le dijo las peores barbaridades y lo enfrenté en la tele. Lo que pasa es que como ellos tienen de la política quizás no lo conocen tanto. Lo he defendido a capa y espada porque es mi amigo, y Ricardo es mi amigo y también lo haciendo. Si ellas no entienden lo que es tener un amigo y lo que yo considero, lo que valoro la amistad de esas personas y por eso los defiendo porque sé la calidad de personas que son, por eso son mis amigos, lo lamento en el alma que no puedan entender lo que hace uno por los amigos. Yo por mis amigos soy así. Como una actriz adolescente. Están mirando el programa el doctor Fiorivelo y... Oh, no, no trabaja el doctor Fiorivelo, está todo el día viendo la tele. Bueno, vos hablando tanto de los amigos... El doctor es un poco cholulo, ¿no? No, no, pero el doctor... ¿Un poco? ¿Un poco? Digamos la verdad, al doctor le gustan las cámaras. Me encanta. No tiene de malo, digo, no tiene de malo. Para mí es un abogado muy serio. Tengo entendido que tiene su televisor en el estudio y nos manda un audio. Tengo entendido también que Andrea está mirando el programa. Yo te pongo el audio con la palabra de Amalia. Escuchame. Buenos días, Torri, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, a tu consulta te digo, la señora Amalia Gata, como cualquier ciudadano que incurra en los delitos de calumnias, puede ser sancionada legalmente, claro. Se está accionando en ese sentido. El artículo 109 del Código Penal Argentino prevé para la persona que cometa el delito de calumnia, es decir, la falsa imputación de un delito, la pena de uno a tres años de prisión. Igual esperamos, le vamos a dar un plazo de 48 horas para que se pueda retractar por la misma vía, porque no tiene salida legal. Está certificado el tuit por un escribano nuestro, así que la verdad que no va a tener mucha salida. Ella afirmó que la señora del Boca robó y va a tener que probarlo, porque es insólito lo que dijo. Y difama a todo el mundo. Y te doy un anticipo. Hay tres personas más, de las cuales dos son muy conocidas, que vinieron a mi estudio ayer, gracias a la publicidad indirecta que me hace la señora Granata, porque la quieren también demandar por calumnias injurias, porque como se vive peleando con todo el mundo, hay un montón de gente que se cansó y le va a iniciar... Bueno, perdón, este es el tuit, esperá que pongo el tuit al aire, María. La señora mitómana que se sienta en los programas de TV a hablar pavadas, ¿por qué uno explica de qué vive actualmente? ¿O sigue viviendo de los 36 millones que nos robó a todos los atendidos? No dijo quién es. No dice Andrea del Boca. Bueno, sí, habla de Andrea del Boca. Bueno, ellos se auto... Incrimina. Se ponen el poncho, claro. Se autoincrimina. Se ponen el poncho. Hay que ver el hilo de la... Pueden buscar todos los tweets y todos los tapes. Jamás dije que Andrea del Boca es chorra, jamás. ¿Pero a quién te referías? Lo único que digo es que queremos explicación de qué pasó con la plata que el Estado le dio para hacer una novela que nunca salió al aire. Digamos que la de Ana Kiara, que es fuerte. Esperá, la de Ana Kiara, que es bastante fuerte. Y el señor Fioribello ya tiene... Pero el señor Fioribello tiene el número del lote donde vivo, mi DNI, mi nombre completo que es larguísimo, todos los datos para no equivocar sin mandarme la carta de documento. Y amenaza todos los días en los medios de comunicación que la carta, que la carta. Ya le di todos los datos. Se los pasó mi marido por teléfono. Que la mande. También hay algo que es real. Digo, para pararme en un lugar más de objetividad, Andrea, tengo entendido que ha dado todas las explicaciones, se ha presentado toda la información en los documentos ante la justicia. Si tal vez por ahora decide limitar o cercenar parte de su discurso mediático, está en su derecho, pero todavía no se ha expedido la justicia. Y ya está ratificado por la Cámara, además. De uno de los mayores escándalos de corrupción que está investigando la justicia y lo lamento si al abogado le molesta. Que se queje con los jueces, que se queje con Andrea del Boca y que Andrea del Boca le cuente qué pasó. Porque si encima que desaparecieron 36 millones de pesos del Estado, hay que pedirle disculpas a Andrea del Boca, es el colmo esto ya. Paremos un poco. Ya es el colmo. Y que nos cuenten además, Fiorivelo, que nos cuente cómo le pagaban esos 36 millones. Y quién se los pagaba. Y por qué iban por un ministerio que no debía. Por favor. Encima hay que pedirles disculpas. Ya el colmo ya. Amalia, gracias. Gracias Fabián, tenés toda la razón. Chao, hasta luego. Que eres la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres, zona libre kilo, dos productos más exitosos del mercado. Ahora juntos elimina, repele y evita el recontagio. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Con el azul los piojos ni se acercan. Evita el contagio y no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan. Y encontrá también zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Y un mensaje para el abogado, si es que le está diseñando la estrategia comunicacional a Andrea del Boca. Somos medio tontos. Sí, somos. Hacemos lo que podemos. Periodismo como podemos. Pero querés tapar el tema con otro, no chupamos, no nos chupamos el dedo. Es oportuno. A ver, no somos tontos. Ya sabemos que acepta reportajes en programas donde le van a preguntar del tema. Fiori Viera no nacimos ayer. Tenemos 30 años de periodismo. No vengas a explicar a nosotros cómo funciona esto. Dale. ¿Te molesta la espalda o el cuello? ¿Necesitas unos masajes? Artostop, el especialista, te presenta tres opciones para que elijas. Artostop Azufre, Artostop Super Aloe y Artostop Árnica. Todos conocemos los enormes beneficios de los masajes con barritas de azufre. Con el Super Extracto de Aloe, como si saliera del medio de la planta en su estado natural. O con el extracto de árnica puro, que alivian rápidamente las zonas con molestias y contracturas. Artostop Masajes, es la única línea de productos formulados especialmente en forma de gel, con un exclusivo compuesto que ayuda a la penetrabilidad del preparado. Viene de sobrecitos individuales, así podés gastar menos y comprar de a uno. Para tus masajes, ya sabés, Artostop Azufre, la barrita líquida, Artostop Super Aloe y Artostop Árnica. Todos en Sobrecitos. Acá estamos, faltan ocho minutos para las diez y media de la mañana, 26.2 la temperatura. Estamos en una casa de cambios lineares, porque no llegamos con el móvil. El helicóptero caminó. A ver cómo está el dólar, a ver cómo arranca. Pero está bueno el lineares, claro. Sí, sí. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artostop te caliente para disoverno, agua caliente, cabe directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artostop te caliente contiene iclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio, también para aquellos que no pueden consumir sal. Artostop te caliente es tan efectivo como un comprimido, pero no cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido, porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artostop te caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar en la zona del dolor, Artostop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad y ahora también encuentra Artostop te caliente en todas las farmacias de Uruguay. Se acerca, ahí está el dólar, 40,70. Está como ayer, no abrió todavía. Llegó a 41,40 y está 40,70. Sí, 40,60 en mi banco privado. Está bien, está como cerró ayer hasta ahora. ¿Están preparados? Ha habido un marote medio callado hoy. ¿Qué pasó? Ahora vamos. Pero viene, parece que Gershaw le dejó algunos comentarios a Tommy Dentes. No, otra cosa, la mujer me parece que a la noche cuando... Claro. Lo que dijo del beso, ¿le dijo algo? Su mujer. O sea, pidió la prisión preventiva también como... como para Granada, Para Parón. Parón. Durmió afuera ayer. Quiero aclarar que Eliana se le ofreció, salía al aire y se quería. Sí, yo también. Pero nos mandó a audios. ¿Están preparados para...? Por favor, ¿Sabés por qué todos elegimos Canon? No. Porque garantiza descanso profundo y renovador. Canon, nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Colchón es Canon. Mirá. Ana está en su primera semana, hay que entender. A ver, en dos o tres días se va a... A soltar. A hacer el stand-up. Preparate. Una semana se va a tirar el stand-up. Cuando venga con el stand-up. A tirar el cuello a marote. ¿Estás preparado? Porque tenés que contestar la García vos, ¿eh? Sí, por supuesto. Juana Abrán, editor de espectáculo de Clarín, puso Rec y Play grabando este momento del programa. Puso el cassette VHS para grabar el momento hasta esperando tu respuesta. VHS. Ahora, ¿no trajiste el momento en el que ella dice eso? ¿Eh? Perdón. La prueba. Claro, tenés que lo tenés de la prueba. La prueba. ¿Trajiste la prueba? Era un tuit. La prueba era un tuit. Vamos. Bueno, vamos, rápido. Santi Sellén con el dólar. Dale. Ahí está. Hola, Santi. Ahí está. Hola, 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 hola. Ahí está. Muy bien. A ver, hola, hola. Hola. El Raíz Periodista. Buen día. Ahí está bajando. Está bajando. Está bajando. No, vos no, Santi. Está bajando el dólar. Vos no. Ah, pero... No, no se escuchaba, chicos, ahora lo se escucha perfectamente. Sí, el dólar, el dólar entró, empezó el día a la baja. A la baja. Hace instantes nada más, esta pizarra aquí figuraba 40,70 y hace instantes, hace segundos, bajó a 40,50. O sea que bajó con respecto al cierre de ayer, porque ayer en esta casa de cambio estaba con 40,70, así cerró el dólar en el día de ayer y hoy ya abrió igual y hace segundos nada más bajó a 40,50. Así que en el día de hoy, la pregunta que nos hacíamos era que iba a estar más alto, si la temperatura, la sensación térmica o el dólar. Bueno, por ahora sigue estando el dólar más alto, pero arrancó el día a la baja, Fabián. Bien, perfecto, gracias. Gran laburo de vuelta hoy, Santi. Vos, Ruiz, ¿cómo se llama nuestro camarógrafo? ¿No lo conocemos? A todo el equipo, sí. David, bueno, David Alba, nuestro camarógrafo, Diego Ruiz en la producción. Sí, 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 Ruiz ya lo sabemos, ¿no? Pero además marcan agenda, Fabi. Marcan agenda. Fíjate que ahora la nota de comerciante. No lo saben, pero hacen nota que después está en todos lados. Como corresponde, para eso estando. Claro, para eso lo mandamos tan temprano. Lo mandamos tan temprano, estamos de las 5 de la mañana. De las 5 de la mañana. No, de las 5, Ruiz. Santi, gran trabajo, en serio, abrazo enorme, chau querido. Gracias, un abrazo para todos, hasta luego. Señoras y señores, ahora que tomé la defensa de Marotti, le estoy mandando material. La defensa. Marotti, me encanta, los quiero. ¿Quieres hacer alguna aclaración? Primero, bueno, aclarar, ayer estábamos hablando del tema de Icardi Wande, que el fútbol machista no dejaba que las esposas o parejas opinen. Y ahí en un momento digo que, bueno, como el caso de Iriana Gercio, que trató de mentiroso a Sampaoli, y obviamente si Sampaoli seguía, Romero no iba a atajar más en la selección. Por empezar, voy a aclarar que yo desde el año 2000 a 2009, trabajé en Deportes, Agencia Noticias Argentinas, cubría la selección desde 2003 al 2008, segundo ciclo de Bielsa, Peckerman y Basile, por empezar, porque alguno dice, de policiales, ¿cómo sabe de deporte? Bueno, por este tema. La fuente, yo no necesito... Ahora nos generaste la duda, ¿cómo sabes de policiales? Claro, bueno, eso es otra cuestión. Está sacando el currículo. La fuente, yo no necesito decir una mentira, mentira y escudarme en la fuente. Las fuentes son reales, en el Mundial pasado se me pidió colaboración para hablar del tema del Mundial con los redactores de la agencia, y en un momento cuando surgió este tema de Romero, un dirigente, no importa quién, porque también es incomprobable, Sampaoli no sigue, y Romero sí dice, bueno, Sampaoli se enojó por la actitud, por esta cuestión, y Sampaoli no lo quería más a Romero, aparentemente es lo que nos decía este dirigente. Y lo dije ayer. Ahora bien, vamos al hecho en sí. Digo, la señora Gercio me acusa de que yo me metí con el trabajo de Romero, por empezar. A ver, el periodista deportivo, sí se mete en el trabajo de Romero, porque el trabajo de Romero es ser futbolista. Puede atajar bien, puede atajar mal, y uno evalúa el rendimiento de él y de los demás jugadores. Este no fue el caso, yo no me metí con el trabajo de Romero, pero si me metiera, obviamente estaría bien meterme en el trabajo de Romero. La señora Gercio dice, no le dije yo mentiroso a Sampaoli. Ella dijo exactamente... Están los estudios, los tiene la producción. Sí, los tiene la producción. Bueno, cuando me ataca me dice, yo solo dije la verdad, que Sergio no estaba roto y que podía llegar al Mundial. A ver, nosotros cuando hablamos o hacemos análisis de las declaraciones de algún protagonista, si el cuerpo técnico de la selección dice que Romero no llega al Mundial y una persona, en este caso, del entorno de Romero, dice, sí, llega al Mundial, de manera, analizamos de manera indirecta, lo está tratando de mentiroso o si suena fuerte de no decir la verdad al cuerpo técnico, en este caso Sampaoli. Por eso decimos que ella atacó a Sampaoli. De hecho, los medios periodísticos, diarios prestigiosos, las notas eran Guercio dura con Sampaoli, cuando Guercio, obviamente, nunca lo nombró a Sampaoli. Pero de manera indirecta, sí. Por eso digo, no entiendo el enojo por esta situación. No está en mí pelearme con Guercio, no está en mí que ella se sienta ofendida, enojada, simplemente era un comentario al pasar, ¿sí? Acá está la lesión. Este fue el famoso tweet de ella. Los ineptos dudan y las consecuencias, lamentablemente, las pagan los expertos que se los tienen que fumar. Las dudas provocan fallos, la seguridad y experiencia y los cobardes ineptos dubitativos provocan expertos experimentados lesionados. El tercero es el mejor. Yo quiero decir una... Ya está tu defensa. Acá está el otro. La lesión se produjo en el partido contra España. Sergio, se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto. La recuperación tarda dos semanas para estar apto, pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos. En realidad es peor el último párrafo. El tercero. La lesión es una lesión pero no está roto. En dos semanas estaría jugando. No es para hacer problemas pero las conjeturas son mentirosas porque no está roto. Bueno, acá está la palabra. Ahí está nombrando la palabra. Ella me dice que cuando dice que no estaba roto es en relación a algunos periodistas que lo acusaban de roto. ¿Pero qué dice Leana? Voy a decir una sola cosa de Gersio. Independientemente de Marote, Gersio Marote. Yo la verdad en aquel momento y hoy le creo a Gersio y a Romero. Yo también. Y no a San Pablo. Yo también, ¿eh? Sí, sí. Yo también le creo a Gersio. No vamos, no hay más tiempo. Chau, hasta mañana. Querido Doman, un beso. Los felicito por el programa.